Hace más de seis años que el arqueólogo Khaled Asaad fue decapitado por miembros del Estado Islámico. Asaad fue un hombre que dio literalmente su vida por proteger los famosos restos arqueológicos de la ciudad de Palmira. En 2021 volvemos a contemplar el horror del terrorismo del Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul. El grupo fundamentalista ISIS-K, enemigo de los talibanes, reivindicó la autoría del atentado que acabó con la vida de al menos 100 personas. Afganistán entra de nuevo en una época oscura para los derechos humanos. Los 20 años de ocupación estadounidense se demuestran inútiles cuando el fundamentalismo vuelve a tomar las riendas y el ISIS o Estado Islámico podría recuperar las fuerzas perdidas. Sin embargo, historias como las de Asaad, a pesar de su trágico final, pueden mostrar cómo siempre hay personas que plantan cara al fascismo, a la ignorancia y a la barbarie. Asaad fue director del Museo de Palmira a 40 años, durante los cuales trabajó incansablemente para que se reconociera la importancia cultural de la antigua ciudad. Lo consiguió cuando, en 1980, Palmira pasó a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se transformó en un importante lugar de turismo en Oriente Próximo. Pero todo cambió cuando, en 2015, el Estado Islámico alcanzó su máximo territorio de influencia y poder, amenazando varios países de la zona y sembrando el terror con cada atentado. Una de las amenazas que proclamaron fue la destrucción de toda representación artística politeísta que no fuera exclusivamente de su agrado. Destruyeron el Templo de Nabú en Irak, los santuarios sufíes cerca de Trípoli y el famoso León de Al-Lat. Aunque desde 2003 había dejado su cargo como director, Asaad decidió proteger el patrimonio de Palmira que se había convertido en un objetivo de los terroristas. Escondió decenas de artefactos de gran valor, muchos de los cuales, aún en 2021, no habían sido encontrados. A pesar de las advertencias, Asaad decidió no abandonar Palmira, con la intención de salvar todo el patrimonio que pudiese hasta el último minuto. En 2015, Asaad fue capturado por los militantes del Estado Islámico y torturado durante semanas, pero nunca reveló dónde había escondido las reliquias. Finalmente, Asaad fue ejecutado a sus 83 años. Su cuerpo fue colgado de una columna y expuesto durante días. El fundamentalismo, el fanatismo y el fascismo vuelven a amenazar al mundo. Una ideología reaccionaria para la que no hace falta llevar barba y sostener una AK-47. Se presenta en diferentes formas y en diferentes lugares del globo. Afortunadamente, siempre habrá gente como Khaled Asaad, que se mantendrán firmes en la defensa de la cultura y lucharán contra el retroceso que algunos quieren imponer.